Paola Izquierdo Las nominaciones Arte Cultura Apoyó a Paola y dijimos Que sea lo que Dios quiera y lo que El veredicto diga Si la verdad es que Yo se los agradezco muchísimo Fueron de los primeros que tuitearon Y de los que yo me enteré También de la nominación Muchísimas gracias Que sigue ahora Pues continuamos con la temporada Por la que nos dieron este premio Que es No Soy Gorda Seguimos los domingos Terminamos esta semana Microteatro Y empezamos Varios proyectos de dirección Con los que estoy muy emocionada De dirección y codirección A lo largo del año Pues muchas gracias por este tiempo Felicidades enormemente Es un alivio Y un agrado para nosotros Porque estábamos así de Ganará, no ganará Pues aquí está, así lo tuvo Muchas gracias Muchísimas gracias Nos seguimos viendo Vamos a ver quien más encontramos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!